Música Morir en la cruz para darle la luz y también salvación Él dice tu sangre inmaculada Con la coa de mi maldad al morir en la cruz la borraste Jesús Música Hoy yo te alabo Señor Con todo mi corazón Porque Porque tú eres mi Dios Y mi buen salvador Que moriste por mí Tú eres El que viste a mi vida Esa paz inigual Que no puede encontrar En el mundo paz Ahora Mi alma libre te canta Disfrutando el amor Que la luz del dolor Demostraste Señor Hoy 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 yo te alabo Señor Hoy Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Porque Porque tú eres mi Dios Y mi buen salvador Y mi buen salvador Que moriste por mí Que moriste por mí Que moriste por mí ¡Aleluya! 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 Que triste sería, que si Cristo viene, me quede en la vieja. Y que el Anticristo engañe mi vida con su padecerá. Solo pensarlo, me voy a la iglesia a buscar de Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y dices que algún día la muerte me llama. Yo de ahí me contento porque con Cristo estaré. Estaré a una vida, una vida eterna donde todo es amor. Y dices que algún día la muerte me llama. Yo de ahí me contento porque con Cristo estaré. A una vida, una vida eterna donde todo es amor. A una vida eterna. Mucho tiempo, a una vida eterna. Traté de un vuelto a beber Porque estoy seguro Que mi Cristo vive En mi corazón Y dices que algún día La muerte me llama Yo me reconozco Porque con mi Cristo Entraré a una vida Una vida eterna Donde todo es amor Y dices que algún día La muerte me llama Yo me reconozco Porque con mi Cristo Entraré a una vida Una vida eterna Donde todo es amor 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 Estén Gracias Gracias Gracias, señoras y señores, señoras y señores que estamos con ellos.